¿Dónde se va a salir? ¿Ustedes conocen la basada base? ¡Con esa basada! ¡Con esa basada! ¡Con esa basada! ¡Malduo! ¡Malduo! ¡Clos Arroso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Mano más arriba, brocia Toma una buena mano arriba Que la máquina de Cuba llegó Y cierre Amante con Mano más arriba, que se oye Y todo el mundo con un beso de la pampa Y cha, 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 cha Ahí nada más Déjame cogerlo Suave, suave Más suave Este es mi momento El que yo estaba esperando Este, este Igual a otro Este es mi Este es mi momento El que yo estaba esperando Con la máquina de Cuba Llego alguien descargando Pa' que me crean Lo que no quisieron creerme Cuando yo estaba abierto Yo soy el tipo El que se pone 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 Para que me crean Que mi Jofería es oye como el suelo, oye mi gente está como en cueñas pa que te pongas a mi, pa que te pongas a mi, pa que te pongas a mi marmón yo soy el pinche sabroso, soy la maquina de los pies o la maquina de Cuba y de Cuba y de Cuba y de Cuba y de Cuba ¡Malo para arriba! ¡Malo para arriba que se vale! Dicen carasomodos que en el mundo están pegados Dicen carasomodos, con un baile y un cufajo Dicen que estamos locos, dicen que estamos acelerados Casi no os llamamos igual, de los dos me venimos de los de la calle ¡Iquieto! 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 ¡Gracias! 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 Yo no tengo nada, yo no tengo batería nada más 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 Yo no tengo batería nada más